¡Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDudar! Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en Rogue One En el DLC de Rogue One, ¿cómo se llama este mapa tío? Este modo de juego, infiltración Infiltración, estamos con Javichu, somos los rebeldes Tenemos que infiltrarnos Ay, me acabo de estrellar tío, me cago en la puta Vamos a infiltrarnos Papapapapa No, no, es que lo triste es que me he chocado con una cosa Que no estaba viendo, o sea, no lo he visto Era un pedrono en todos medios En plan un pedrono super grande Sí, 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 alucinante, alucinante Estoy ciego Vale, mierda, me he quitado la baja Tenemos que defender a nuestro Hay que defender a nuestro ¿Dónde está tío? A la U ¿Dónde está? Le han matado Ah, vale, vale Vale, vale, ahora solo puedo saber Bien Bien Mía Bien Bien Mía, hijo de puta ¡Quitármelo! ¡Quitármelo encima! ¡Quitármelo encima! Bien ¡Madre mía! Me estoy inflando ¿Pero qué me pasa? Se ha aburrido, se ha aburrido De mí Ya no lo tengo encima Bien Mierda, mierda, ya tengo otro Bueno, es normal Si estás detrás del A la U Lo normal es que te ataque A por ellos Tú, no me deja disparar Venga, carga Por la rebelión Tío, la peña se suicida Antes de morir, eh De que te maten, tío Casi me estrella, tío No, tío Me voy a encontrar a todos de frente, tío Estaba siguiendo como 5 a la U Me he estrellado, tío Me cago en la puta ¿Pero cómo me he estrellado con eso? Es que hay algún pedrolo, tú Yo he pesado uno rozando, eh En plan Tú, vas a ponernos detrás del a la U, tú Ponte detrás conmigo ¿Dónde está? Defendemos Está al principio, acaba de nacer Vale Por arriba, está subiendo Está yendo por arriba Vamos a dejarle un poco de distancia En plan, como 100 metros O sea, 1000 metros o algo así Vale, le atacan dos, le atacan dos Vale, no llego No tenemos que dejar tanto de distancia No llego, tío Ya sé, ya sé No he llegado, tío Y encima he muerto ¿La han destruido? Sí, sí ¿Como que sí? ¿Sigue vivo? Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea, me estoy destruyendo yo Que creía que decía Que había destruido a los que van detrás A ver si le doy, tío Sigue vivo, me parece Sí, sí, sigue vivo Sigue vivo, sigue vivo Con toda su polla, tú Que va a llegar No Me he quedado sin balas, tío No me lo creo Eh, ha llegado De puta madre Que bien lo ha hecho el chaval Vale Vale Pues Toca ahora El primer modo El primer modo de juego terrestre Que es destruir el Cañonero ese O lo que sea Yo no sé qué es ahora mismo Sí, el cañonero El cañonero Las naves Se salen para las Qué hype Por el Waterfront 2 De verdad Oye, porque nos ha quitado Como quince segundos Veinte segundos Por no sé Vaya trampa El Tito Florer Venga 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 Vamos Que me intentas matar con el explosivo ¿A mí te crees? Pues a mí me han dado, eh Pero no me han matado Tú necesito ayuda Necesito ayuda Tengo varios Tengo varios Ah, me cago la leche Así que no somos compañeros, tío Ah, me cago Digo, ya estoy Y justo nazco con el compañero este Me cago en todo Vale, el derecho está Lo tenemos y vamos a defenderlo Voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos Derecho El derecho, sí El que tiene un humano Y ha venido Krennic O sea, eso es un problema, eh Madre, se acaban de cargar a tres con el Con un ataque Vale, tiramos aquí un Dioxys Uy, por ahí ha caído un impresionador, eh Creo que era de los nuestros Vale, me cago en... Tiene el escudo, tiene el escudo Matarlo Lo desarmo, lo desarmo ¡Ah, mierda! Me ha matado justo Lo armo, lo armo, lo armo Bien, 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 armado, armado, armado Vale, tengo un... Una bomba de proximidad Pero hay Dioxys mío Así que no puedo... No puedo ponerla Vaya Vale, tú, se la acaban de cargar que flipas ¡Ah! Lo pongo muy corriendo, tú No, han petado la... Lo han petado, tío Tú, le queda poquísimo, eh Vale, vale, tengo una torreta, tú Uf No, lo han cerrado No, por atrás, por atrás Mierda Mierda Voy a hacer mi compañero, tío Vale, mi compañero está por aquí Mierda, lo han desarmado, creo Qué pesado, tío Con el escudito de mierda ¡Ah! ¡No! Joder Ay, por dios Vamos... Vamos a la derecha Vamos a la izquierda, tú Que ahora seguro que no hay nadie en la izquierda A ver, vamos para allá Vale, no queda nada Y lo están quitando Lo están conquistando el de la izquierda Sí, y el de la derecha también, ahora mismo Va, va, ya voy para el de la izquierda Vale, bien, bien, bien ¡Bien! ¡Cuidado! Vale, bien, 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 bien Ahí, tira una de dióxido, tú Y me cargo a la mitad Bien ¡Bien! Mierda, dióxido, dióxido, dióxido No mueras por dióxido ¡No mueras por dióxido! ¡Buf! Me he ido a Cuenca, tú, para no morir Con el jetpack No sabemos que lo cogemos ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Uff! ¡Qué tensión, eh! Estaban llegando mazos por esa torre, tú Por esa nave, perdón Vale Ahora esto es más difícil, eh, en realidad Esto ya se complica Vamos a ver A ver qué tal se nos da ¡Pido una! ¡Eh! ¡Jejeje! Tengo una ¡Jejeje! Voy por la derecha, que no va nadie por la derecha Voy con todo Va otro con carga ¿Por la derecha? ¿Vas? Estoy yendo por la derecha, sí Vale Vais dos, eh Ya Nos van a atacar mazo, además, eh Porque vamos dos con cargas Vale, vale, me estoy quemando, tío Tú, la bomba de Bacta te la he podido guardar para los dos, cabrón Que estoy detrás tuya Me voy para otro lado Vale, estoy por aquí, tú Con tío Y tengo un robocito ¡No, tío! Tienes un robocito detrás ¡Ay, mira! Que me ha matado, que me ha matado Me ha matado Me ha matado ¿Por qué cogen esa carga, tío? Vale, vamos a... A ver si puedo recuperar mi carga La han cogido, la han cogido La han cogido, la han cogido Mierda Vale, vamos a... Al punto de extracción, tío Si vamos al punto de extracción y lo limpiamos un poco Pueden llegar, eh Vale, vale Mierda, mierda ¿Qué haces tú? ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué pena, tío! La que le había ligado los tres, chaval Va a morir, tío ¿Pero por qué vas corriendo para un tío que te está disparando, tío? ¡Muévete para un lado o algo! No lo entiendo, tío ¿Por qué ha hecho eso? Cosa más rara Vale, toda la hierba alta ahí Un Pokémon salvaje apareció Madre mía, tú que aquí hay un pavo Joder, estoy bizco, tío Mierda ¡No! Pensaba que había cargado el arma, tío No me lo puedo creer Me quedo atascado, tío Me quedo atascado, me lo puedo creer Vamos Joder, tú ¿Dónde están las cargas? Está muy adelante, tío Es que... Es que... No sales con las cargas No sales en plan más atrás No, hay un momento que sí que sales con las cargas cuando... Ay, me ha matado, tío Cuando se termina el tiempo, vuelven las cargas al principio Sí Sí Uh, el héroe, tú ¡No! ¿Quién lo ha cogido? ¿Dónde está? En serio, tío Lo han cogido y cogen a Jin ¿Aquí no puedes elegirla, a lo mejor? Vale, tengo la carga, tú ¿Dónde estás? Aquí a la izquierda Joder ¿Y este qué hace aquí, tío? Vaya guarro, tío Izquierda mirando para nosotros Mierda Me la han quitado ya Por donde va la Jin Ya casi hemos llegado al punto de extracción Joder, mucha gente aquí, tío Joder, tarda mazo en coger la carga, eh Ya Buah, que muchísima peña, tú La llevo yo, eh Mierda, que me quemo, tú Uf, por aquí hay mucha peña Madre mía ¿Aquí hay una dióxido o qué? Voy a llegar Uf, que le he matado desde Cuenca, tú, con el arma este Uf, me he quedado súper cerca, tú Veía ya la nave Está en un caminito Madre mía ¡Victoria, sí! Madre mía, qué buena que aquí lo haya hecho Además, mía, está todo rodeado de imperiales, eh Ya ves, estaba en mazo, eh, ahí en la nave Madre mía Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Si es así, darle manita arriba al like Suscribiros al canal si no estáis Dale a la campanita, donad si queréis sorteos Y nos vemos en otro vídeo Adiós 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 Adiós